Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle, en tanto que estás cercano. 1 de octubre Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Éxodo, capítulo 12, versículo 13. No hay nadie que pueda hacer expiación suficiente con excepción de uno, que es Jesucristo, que ya la obró, y no la repitió, la hizo una sola vez. Algunos creen en lo que llaman el perpetuo sacrificio. No es eso lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña un único sacrificio con eficacia perpetua. Jesús murió sólo una vez, no doce ni cien veces. Piensa en cuántas veces tendría que morir Cristo cada día, cada domingo, a cada hora del día, en el mundo entero, cada vez que se celebra una misa y se bendice el pan que se convierte en el cuerpo de Cristo. No, Cristo no está muriendo en el cielo, está vivo y en el cielo, por los siglos de los siglos. Él es nuestro Señor, y porque es nuestro Señor, puede dispensar misericordia que satisfaga la justicia y a la rectitud, y puede salvarnos porque es Dios. Como esto es verdad, nos refugiamos en la sangre del Señor Jesucristo, derramada una sola vez en el Calvario. Tenemos que cuidarnos de no tomar nuestro cristianismo a la ligera. Más bien, nos regocijamos en la suficiencia de la expiación que Dios obró por nosotros y esperamos con ansias verle cara a cara. Nuestro Redentor murió en la cruz por todas las deudas del pecador. Todo el que le recibe no ha de temer, porque él pasará, pasará sobre ti. John Futh Oremos, amado Padre que estás en el cielo, te alabo hoy por la suficiencia del sacrificio de Cristo en la cruz. Me regocijo en esa acción, cumplida sólo una vez, pero con efectos perpetuos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias por ver el video